la canción bendito sea el señor la gloria o bendito sea el señor de todo por eso esta es la tonalidad de la mayor tiene entonces para su primera parte los acordes de la mayor pasamos a si menor te adoramos vamos a re mayor pasamos a mi mayor tu nombre pasamos a la mayor nuevamente y hacemos un mi mayor que es un acorde de paso para volver a pasar entonces a la mayor que tu pueblo se establezca en alabanza si menor re mayor que tu pueblo de paz que tu pueblo declare mi mayor tu poder y la mayor ahora entonces podemos hacer este acorde y que sería un la siete para caer aún al coro que serían los acordes de mi mayor bendito la mayor sea el señor aquí llega el acorde de fa sostenido menor y de si menor Dios poderoso o podemos hacer entonces esos acordes y ya pasamos aquí a re mayor quien fue mi mayor quien es y quien vendrá la mayor y hacemos mi ahora podemos hacer entonces nuevamente mi mayor bendito si aquí su gloria vamos a hacer este acorde de do sostenido menor para hacer el fa sostenido menor y ya entonces para el final re mayor por siempre re mi mayor ras y la mayor y eso sería todo que 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 que